¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 101 con Vietnam y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que se nos viene para el parecer aquí este señor. Vamos a quedarnos por aquí. Yo creo que aquí también. Aquí nos vamos a quedar. Por acá vamos a usar a Maui para crear una línea frontal con estos señores. Entonces, yo lo único que quiero es que no me ataquen. La verdad es que ni siquiera quiero matarlos, así que espero solamente que no me ataquen. Aquí vamos a pasar turno. Vamos a pasar turno. Y por acá vamos a crear aquí unos aserraderos. Mientras que por acá yo creo que también vamos a crear otro aserradero por acá. Y por acá vamos a seguir investigando a ver qué tenemos. No mucho, no mucho. Vamos a ver qué tiene por acá España. Y vamos a poner acá en Caguana otro enviado. Creo que por el momento va a ser todo, así que vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente turno. ¡Gracias! ¡Gracias!